Escucha hermano la canción de la alegría El canto a él que espera un nuevo día Él canta y sueña cantando Y bien soñando el nuevo sol Él canta y sueña cantando Y bien soñando el nuevo sol Él canta y sueña cantando Vamos a dividir todo este hermoso En dos partes Vamos a cortar de aquí para acá Es un equipo de aquí para acá Es otro De aquí De aquí derecho Háganse para acá o para acá Pues no lo voy a mochar De aquí para acá van a ser el equipo ¡Flauqui! Y de aquí para acá van a ser el equipo ¡Poblanos! ¡Flauqui! 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 Porque nosotros nos cobran Los chicos, primero van a pensar El equipo de Klauki, ¿ok? Pero duro, con granas Yo no canto ni algo ¿Listos? Beata Beata Vive Más duro Por atrás Vuelve 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 Bueno, vamos a destruir ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Listos! Beata ¡Más duro! Vuelve 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 ¡Vuelve! 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 El hermano ganó el partido que no tiene niñas y todos los jueces y tal, los jueces y tal, los jueces y tal. Pero ya vi, el grupo Sanzo Anís, que muchos jueces son casi tú, las mujeres y tal. Vamos a hacer lo diferente, primero van a cantar todas las señoritas, las mujeres. De Flaviti y de Puebla, ¿ve? Todas las mujeres, puñalas y sasténganse. Después cantarán todos los hombres. Primero, todas las chicas, ¿listas? ¡Grite! Buenas mujeres, dice. Ven a cantar, sueñando. Dime, sonatos y sueños. ¡Más lloros! ¡Más lloros! Dime, que son los hombres. ¡Más lloros! ¡Más lloros! ¡Más lloros! ¡Más lloros! ¡Más lloros! ¡Más lloros! No, porque con los señores. Digo ella, pues yo no, yo no soy señora. Vamos a cantar todos los hombres. Sí. ¡Todos los hombres! ¡El que no cante! ¡Los hombres! ¡Eso! ¡Más uno! ¡Ganamos, señores! ¡Venamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Un aplauso!